Hola, ¿cómo estás? Se habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com Resulta que estamos trabajando cómo hacerle frente al estrés, pero hoy especialmente íbamos a trabajar No es cómo hacerle frente al estrés, ese es el título de ayer El título de hoy es ¿Cómo puedo yo ser más inteligente? ¿Quieres ser más inteligente, Lupita? ¿Cómo ser más inteligente y trascender mi gordura? Ah, ese título me encantó. ¿Cómo puedo ser más inteligente y trascender mi gordura? Es una excelente pregunta. ¿Cómo puedo ser más inteligente? El título que me quedó hoy es el día ayer, hoy es lunes, y hoy es el día número... Veintinueve del reto de cuarenta y cinco días. Listo. Entonces, hoy es el día número veintinueve. Y vamos a aprender cómo hacerle frente al estrés. Bueno, ¿cómo se le hace frente al estrés? Con la salud emocional. Y cómo yo, entonces, convertirme en un ser más inteligente a nivel de salud. No inteligente a nivel de números. No inteligente a nivel de tecnología. No inteligente a nivel de cosas exteriores. No. Inteligente para poder saber cómo manejo mi cuerpo. Inteligente para manejar mis emociones. Y se llama inteligencia emocional. Entonces, para aprender sobre el estrés, tengo que convertirme en un ser inteligente. Entonces, yo me quedé pensando ahorita, ¿será que entonces los gordos son brutos? Me estoy metiendo como con un problema. Porque entonces, si te digo que eres gordo, entonces te estoy diciendo que sos bruto. No intelectual. Emocionalmente, ¿eres un bruto emocional? Bueno, Marimelda, me hagas el favor y me empieza a tratar bien. ¿Cómo así que yo soy bruta? Sí, porque el cuerpo habla. Y si el cuerpo no está contento como está, entonces te estás diciendo, ojo, ojo, Marimelda. Tienes que empezar a ser inteligente. ¿Cómo ser emocionalmente inteligente? Hola, Silvia, ¿cómo estás? Entonces, el cuerpo habla. Si tu cuerpo estás gordo, no estás siendo inteligente. ¡Ah! ¿Qué? Sí, señorita, así como lo oye. Emocionalmente, usted no es inteligente. Emocionalmente, usted no sabe manejar sus emociones. Y usted necesita aprender a manejar sus emociones. Y todo esto del cuerpo, que el cuerpo te está hablando, es para que le prestes atención. Y todo este de ese cuerpo que se va ensanchando y se va ensanchando, es para que le digas, OK, ¿qué es lo que usted quiere que yo le atienda? ¿Qué es lo que usted quiere que yo le preste atención? De eso vamos a hablar hoy. Bueno, ayúdenme a compartir el video. El video hoy lo hice por... A ver, vamos a ver, vamos a compartir este video. A ver, ¿qué? Ayúdenme a invitar, invite... ¡Ah, ya está Lupita! Lupita, vale, voy a invitar, voy a invitar, voy a invitar a mi gente bella y hermosa. Invitar, 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 invíteme. Ah, ¿me pueden ayudar un favor si me comparten este video en los grupos? Bueno, aquí ya estoy invitando. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Mira, hay un grupo, hay unos grupos que ustedes están en esos grupos. Grupo, por ejemplo, hay un grupo que se llama Superación Personal. En ese grupo. Ese grupo se llama Superación Personal. Hay un grupo que se llama Superación Personal. Hay otro grupo que se llama Espiritualidad. Hay otro grupo que se llama... Hay muchos grupos donde ustedes me pueden ayudar a compartir para poder aprender cómo puedo ser más inteligente y trascender mi gordura. ¡Ah! Ese título me encantó. ¿Cómo puedo ser más inteligente y trascender mi gordura? A ver... Bueno, yo ya lo compartí en un grupo que se llama Superación Personal. Vamos a compartirlo en otro grupo que se llama... En un grupo que se llama... Compartir. Buenos días, Lupita. Voy a compartirlo en la página mía. En mi página. ¿Cómo puedo ser más inteligente? Por favor, ayúdeme. ¿Cómo puedo ser más inteligente? Por favor, por favor. Por favor, ayúdame, ayúdame. Dicen que le pide ayuda. Bueno, voy a pedir ayuda. A ver si algún día... Voy a compartirlo en un grupo que se llama... Superación Personal y Motivación. Bueno, vamos a ponerlo ahí. Ok, listo. Ya compartí. Listo. Bueno, y este tema de cómo ser más inteligente. Está... O sea que usted es gorda y usted es bruta. Sí, usted es bruta. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es bruta? Porque usted no sabe manejar sus emociones. Porque usted se estresa por todo. Y resulta que usted se estresa porque respira. Ay, mira, estoy respirando. Ay, qué desespero, qué estrés. Usted se estresa por todo. Y vamos a volver a retomar esta parte del estrés. ¿Por qué? Porque resulta que el estrés tiene que ver mucho, mucho, mucho en todo lo que es tu preciosa y hermosa vida. ¿Cómo se hace frente al estrés? ¿Qué fue lo que vimos ayer? Esta es la semana número... Tengo las llaves. Tengo el control. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Despacito. Tengo despacito. Tengo la patina todas al oído. Para que te muestras si no estás contigo. Despacito. ¿Qué va, papá? ¿Qué va, mía? ¿Cómo estás? Ah, bien. Aquí estoy haciendo el video. Ah, bueno, hable. Entonces no me hable. Hágalo, hágalo. Ayer vimos, ayer vimos lo siguiente. Vimos. Ok. Ayer vimos lo siguiente. ¿Cómo hacerle frente al estrés? Con la salud emocional. Si aprendo la inteligencia emocional. Y entonces si yo aprendo a ser inteligente emocionalmente, entonces no tendré que usar antidepresivos. Entonces no tendré que usar medicinas. Bueno, por el momento, esa sería la propuesta. Lo más importante, cambiar la percepción. Y entonces resulta que cambiar la percepción de las 10 cosas que me estresan. Y ayer hablamos de las 10 cosas que me estresan. ¿Qué dijimos que me estresan? Que me estresan mis papás, que me estresa mi mamá, así ella esté muerta. Hay una cosa que se llama culpa y entonces me siento culpable por lo que hubiera hecho y no hice. Y el hubiera genera culpa y la culpa activa el sistema de castigo. Los hijos, las facturas por pagar, el jefe, cuando el jefe es muy autoritario, cuando el jefe es muy perfeccionista, cuando el jefe es de mal genio, cosas que me estresan, el desorden, la perfección, la tecnología, la impaciencia, cuando no me contestan, cuando me miro en el espejo y me veo gorda. Esas cosas que me estresan, esas cosas son las que me tienen gorda. Porque ya vimos que el estrés es un activador de un sistema de castigo y que genero ácidos en mi cuerpo y que paralizo mi sistema digestivo. Y lo pongo, no digiero, porque mis músculos necesitan fuerza y necesitan algo que se llama acción. Pero la acción que estoy tomando, la estoy tomando en un sistema que se llama sistema de supervivencia. Estoy apenas manteniéndome vivo. Entonces yo pregunto, ¿se necesita ser inteligente para cambiar la percepción? Claro, me tengo que convertir en una persona inteligente emocionalmente. En la escuela me enseñaron inteligencia de matemáticas, sociales, biología. De contadora me enseñaron que los activos son iguales a los pasivos y que los pasivos más el patrimonio es igual al activo. Me enseñaron que debo de ahorrar el 10%, que debo de invertir y no sé qué, y no sé qué. Pero nunca me enseñaron a que tenía que aprender a ser inteligente emocionalmente. Listo. Entonces voy a empezar a ser inteligente. Voy a empezar a trabajar con la inteligencia del corazón. Entonces ya voy a empezar a conectar la inteligencia. Porque para trascender, ya lo vimos, resulta que las cuatro llaves del merecimiento son expresarte tu verdadero ser como tú eres, experimentarte como tú eres, integrarte con lo bueno y lo malo que hay en ti para trascender. Y resulta que trascender tiene que ver con el largo plazo. Y resulta que si estás estresado, te quedas en el corto plazo, te quedas en el día a día y te quedas esclavizado del día a día y no vas a poder trascender. La llave número cuatro es trascender. Es pasar de un nivel a otro. Es transformar tu percepción. Es cambiar. Pero como vives en un estado de estrés y en un estado de culpa, que son las dos raíces de la gordura, no vas a poder transpasarte, trasladarte, trascender, que es ir al más allá. ¿Cómo vas a ir al más allá? ¿Cómo vas a pasar al más allá si estás aquí muerto del miedo por la sobrevivencia y todo lo ves como que si fuera un ataque? ¡Ataca, María! ¡Ataquen a María Imelda! ¡No me ataque, por favor! ¿Viene el efecto rebote? Sí. Todos los lunes hay efecto rebote. Pero ¿por qué, María Imelda? ¿Y esto cuándo se va a acabar? ¿Y toda la vida tengo que aprender a ser inteligente emocionalmente? ¡Uy, no! ¡Qué horror! Sí. Toda la vida. Hasta que te mueras. Es más, si te mueres... Por ahí me vi una película que... ¡Ay, cómo se llama esa película! El punto es que se murió... ¿Cuál era la película? Tengo que averiguar el nombre. Ahorita me acuerdo del nombre. El punto es que la película se murió y le quedaron ocho minutos. Yo ya se las había recomendado. No me acuerdo, Lupita, cuál película era. Se murió... Ah... Rescoe. En fin, no me acuerdo. El punto es que él se murió y le quedaron ocho minutos. Y volvió ocho minutos, lo devolvían y lo devolvían hasta que encontrara la forma de salvar a ese tren de que hubiera un atentado. Pero él iba y no veía cuál era el error y volvía y no veía. Pero cada que iba, juntaba las piezas. Eso hacemos nosotros. Cada que nos despertamos, juntamos piezas. Vemos una cosa, esto es, al otro día no la vimos bien, pero volvimos a observar y armamos todo el rompecabezas con la finalidad de poder trascender y poder tener una vida mejor y poder inclusive dejar una mejor herencia en nuestra vida. Pero si vives en ese completamente estado de estrés, no vas a poder trascender. Entonces, listo. Entonces, como yo soy inteligentemente, como utilizo la inteligencia emocional, como me convierto en un ser inteligente. Primero respiro profundo. Listo. Primero, tengo la lista de las cosas que me estresan. La lista de las cosas que me estresan la tengo que repetir todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche. María Imelda, pero no puede decir que lo que uno se enfoque es lo que atrae. Por eso le estoy diciendo que usted tiene que ser muy consciente de las cosas que a usted lo estresan. Y vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio. Listo. ¿Qué cosas me estresan? ¿Qué cosas te estresan, Ronnie? ¿Qué cosas te estresan, Mario? ¿Qué cosas te estresan, Silvia? ¿Qué cosas te estresan, Ruiz? Diego Ruiz. ¿Qué cosas te estresa, Adriana? ¿Qué cosas te estresa, Silvia Maldonado? Rubi. Mabel. Acosta. Salvador Franco. ¿Ya hicieron la lista? Me dicen, sí, ya hicimos la lista de las cosas que nos estresan. Me dicen, no, no he hecho las cosas de las cosas que me estresan. Entonces, ¿cómo quiero ser inteligente? ¿Cómo ser inteligente emocionalmente? Primero, tengo que empezar a hacer la lista de las cosas que me estresan. Si usted no hace la lista, entonces usted no está aprendiendo a ser emocionalmente inteligente. ¿Por qué? Porque precisamente parte de ser inteligente es escribir. Ay, ¿verdad, Maribel? O sea, que nosotros los que escribimos somos inteligentes. Pues depende, depende, depende. Si escribe cosas que le sirven, es usted inteligente. Si escribe cosas que no le sirven, no es inteligente. Entonces, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es aprender a vivir mejor. Una persona que sufre, que llora, que se atormenta, que está en el sufrimiento, que está en la desesperación, que está en el agobio, que no puede vivir, que necesita pastillas para dormir y que vive en una constante depresión. Esa no es una persona inteligente, es bruta, porque está viviendo en el sufrimiento, está viviendo en el dolor. Es ser inteligente cuando yo digo, ok, listo, listo, ya me expresé, ya experimenté, ya integré. Ahora, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a trascender. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida, para evolucionar, para ser mejor. ¿Y cómo yo soy mejor? Cuando yo estoy feliz. Entonces, ¿yo qué quiero? Aprender a ser inteligente para vivir mejor. Y mi cuerpo me da la medida, mi cuerpo me habla, mi cuerpo me dice, vamos bien. ¿Y cómo vamos bien? Cuando no estoy enferma, cuando no estoy en depresión, cuando estoy saludable. Esa es la mejor medida. Cuando no se me cae el pelo, cuando me miro en el espejo y mi pelo no se me está cayendo. Cuando me miro en el espejo y tengo las arrugas, pero las arrugas de mi vejez, las arrugas de mi edad. Cuando me miro en el espejo y digo, ay, qué belleza, qué hermosura de mujer, qué mujer tan linda. Con esta mujer, cualquier persona estaría feliz. Es más, yo estoy feliz conmigo. Pero si yo me miro en el espejo y digo, ay, me amaneció. Y hago esto, ya elevaste los primeros niveles de cortisol. Ya empezaste a quemar tu cuerpo, a echarle ácido a tu cuerpo. Listo. Entonces, vamos a ver si me han contestado de lo de las primeras. Ay, mira. Lupita, usted es la que me salva. Lupita es la que me escribe. Adriana, hola, buenos días, ¿cómo estás? Listo. Entonces, ya, primer paso, tengo la lista de las cosas que me estresan. Entonces, ¿cuándo es el efecto rebote? El efecto rebote, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Es, gana autoestima mientras pierdes peso. Pero resulta que viene el efecto rebote y especialmente hoy es lunes. ¿Qué hicieron ayer? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hicieron ayer? Ay, pues ayer era sábado. Perdón, sábado y domingo. Yo saqué a la muchacha a pasear. Saqué a la mala a pasear. Estoy en... Bueno, es que me... Listo. Ok, listo. Solamente voy a hacer algo. Estoy respondiendo. Lo que pasa es que por acá no me contestan. Pero por aquí sí me contestan. Gracias, Rita. Listo. Estoy contestando por acá. Estoy contestando por acá. Porque como aquí no me contestan, aquí sí me contestan. Listo. Ok. Vamos por partes. Entonces, resulta que ya tengo la lista de las cosas que me estresan. Y resulta que la lista de las cosas que me estresan son las cosas que suceden todos los días. Son las cosas que es del diario vivir. O sea, que a mí me estresa vivir. O sea, que respirar me estresa. O sea, que abrir los ojos me estresa. O sea, que yo vivo en el cielo o vivo en el infierno. O sea, que esta tierra es un infierno. Porque si todo me estresa, entonces yo vivo en el infierno. Entonces, ¿yo dónde vivo? Entonces, vos que vivís tan estresado, vivís amargado, vivís tomando antidepresivos, vivís en estado de depresión, estás gordo como un marrano, comes como una vaca, comes... O sea, que vos estás mal. Vos vivís en el infierno. Usted no vive en el cielo. Ah, pues claro. Como nosotros somos pecadores, claro. Y como yo soy hija del pecado, porque yo desde que nací, nací pecadora. Entonces, claro. O sea, que nada más por el hecho de abrir los ojos y de haber nacido en esta tierra, yo ya soy pecadora. ¡Ah! Oh, my God. Entonces, ¿te abrió los ojos hoy y vino a este? Vida tan horrible, tan estresante. Entonces, si no se levante, ¿a qué se va a levantar? Muy bien, maluco. Si todo es malo. Si todo es maluco. Miren las cosas que a mí me estresan. Voy a empezar por mí. Qué vergüenza. Pero lo voy a decir. Mira las cosas. ¡Oh! Eso parece una araña. María Imelda, usted la estresa todo eso. Adriana, ¿cierto que vos pensabas que yo no era estresada? ¿Cierto que ustedes piensan que yo no soy estresada? Voy a respirar profundo y voy a empezar. ¿Qué me estresa? Mi papá. Y me llama todos los días para ver el video. Si eso me estresa a mí, yo estoy mal. ¿Cómo que me estresa a mi papá? Tiene 80 años. Me llama porque él quiere ver este programa. Porque él me dice que ese programa es muy importante para las personas. Y tiene 80 años y me llama exactamente en el momento en que empieza, en que voy a hacer el video. Y entonces, ¿cómo que me estresa? Y entonces, me llama. Ah, bueno, mi mamá, ¿por qué no me llama? Porque mi mamá ya se murió y se murió el 6 de abril. Pero también me estresa porque hubiera hecho cosas que podía haber hecho cuando ella estaba viva. ¡Oh, Dios mío! Y me estresa a mi hijo porque tiene 20 años y mi hijo todavía no tiene cascume, cascume, cascume. Piense, piense. Es que estos hijos son muy desordenados. Es que los hijos dejan todo tirado. Es que los hijos, horrible. Entonces, también me estresa al hijo. Y me estresan las facturas sabiendo que las facturas van a llegar todos los días. Y si no, a la muestra un botón. Había organizado el archivo y ya volví y me llegó otro archivo. ¿Qué tengo que hacer? Otra vez. ¿Para qué firme? ¿Para qué lleve? ¿Para qué haga? Volví y me llegó. Volvió y tengo el... Volvió y el escritorio. Apá, vea, esas facturas no paran de llegar, vea. Vea. Pero si ya se acabó el mes. Hoy es 29. Hay que volver a pagar la... Hay que volver a pagar el internet. Hay que volver a pagar el celular. Hay que volver a pagar la renta. Hay que volver a pagar el mortgage. Hay que volver a pagar todo. Aquí ya me llegó otra vez las facturas. Mírenlas aquí. No las he abierto. Porque no tengo tiempo. Porque ya me llegó otro ticket. Hay que pagar otra vez el seguro. Hay que pagar otra vez el mortgage. Tengo perro. Tengo perro. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo voy a ser inteligente si las cosas no cambian? ¿O es que usted cree que la inteligencia es que el otro cambie? La inteligencia no es que el otro cambie. La inteligencia no es decirle, vea, no me manden más facturas que no quiero internet. Ah, pues entonces, ¿qué hace empresas públicas si no le pago el internet? ¿Me cortan los servicios? ¿Y qué pasa si me cortan los servicios? ¿Qué pasa si usted no paga el mortgage? Pues el banco le quita la casa. Si usted no paga el mortgage, ¿qué pasa? El banco le quita la casa. Y si usted no se cuida, pues cada día se engorda más y se engorda más. Y entonces, y uno es, pero es que, ¿y esto cuándo se acaba? Pues nunca. ¿Apá, usted cuándo lo dejan de tumbar hasta que se muera? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a ser inteligentes emocionalmente. Y como uno se vuelve inteligente, apá. Apá, usted la vida lo ha hecho inteligente. Mi papá dice que él no sabe si uno... Pero los años sí lo han hecho más inteligente. Usted ya no se estresa por las cosas que se estresaba antes. Yo no creo que sea estresador. Yo vivo así, hermano. Me acuesto y me levanto. Ah, bueno. Entonces, ¿usted amanece con la mente en blanco? De blanco, para trabajar. Entonces, ¿qué amanece aliviado? Ah, o sea, que lo importante es la salud. Ok. La salud y tener trabajo, porque sin trabajo tiene que llorar. Ah, o sea, que usted... O sea, que hay cosas importantes en la vida. La salud y el dinerito en la mano. Y el dinero, eso es lo único. Ya se va. Y el money, money. Ah, ya, ya entiendo. Mire, me está hablando un hombre que tiene 80 años. Quiere decir que la salud emocional es la prioridad en mi vida. Entonces, ¿cómo a mí me va a estresar cosas como las que yo digo que me estresan? Pero a veces no nos damos cuenta, somos inconscientes. Entonces, ¿cómo aprender a ser emocionalmente inteligente? Primero, haga la lista de lo que le estresa. Después, usted la empieza a mirar y dice, el estrés me está matando. Cada vez que yo me estreso, genero áxidos en mi cuerpo y genero sustancias dañinas para mí. Entonces, conscientemente me voy a mirar las cosas que me estresan. Me estresa que mi papá me llame. ¿Cómo me va a estresar mi papá? Entonces, vuelvo y tengo una conversación. ¿Cambio qué? De percepción. Entonces, ¿cómo ser inteligentemente? ¿Cómo ser o cómo tener inteligencia emocional? Cambiando tu percepción. No se cambian las cosas. Afuera esto sigue siendo exactamente igual. Sigue siendo exactamente igual. El estrés te está matando. Pero la culpa sigue existiendo. Tu papá sigue existiendo. Tu mamá, si está muerta, sigue existiendo. Aunque sea en tu memoria, porque la gente se muere, pero solamente se muere cuando usted deja de pensar en ella. Pero mientras usted siga pensando en ese ser, ese ser no se ha muerto. O sea que somos eternos. ¿Por qué te estresa tu hijo? Está joven. Ok. Entonces, es parte de la vida. ¿Te estresan las facturas? Ok. Cambia la percepción. Si le llegaron facturas, por ejemplo, esta factura, esto que me llegó acá es para una firma. Y si esto es para una firma, quiere decir que yo estoy viva. Quiere decir que yo tengo una casa y que yo tengo que hacerme responsable. Entonces, que no me respondan. Bueno, si no me responden es porque no me conoces. Y como no me conoces, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezarme a responderme. Y cuando yo aprenda a responderme, entonces ustedes me van a responder. Porque van a decir, oh, Marimelda, ya me doy cuenta. Como ella no valora las cosas, pide valoración del otro. Pero cuando yo aprendo a valorarme, yo ya no necesito que tú me valores. Yo ya no necesito que tú me apruebes. Yo me estoy aprobando. Entonces, voy a cambiar la percepción. Entonces, resulta que el jefe es gritón, es exigente, es perfeccionista. Entonces, yo necesito entender a mi jefe. Y decirle, jefe, ¿usted qué es lo que quiere de mí? ¿Cómo a usted le gustaría que yo fuera, puesto que usted, por lo que yo hago, me paga dinero? Y si yo no trabajo, no hay dinero. Entonces, ¿por qué voy a ver a mi jefe como mi enemigo? Al contrario, le voy a decir, jefe, yo ya hago una pregunta. Usted es muy exigente. Usted es muy perfeccionista. Dígame, ¿qué yo puedo hacer hoy para mejorar en este trabajo? Ah, es que... Y le voy a hacer una lista de las cosas que el jefe le va a decir. Pero voy a terminar más o menos la idea. Y entonces, resulta que cumplir metas, el no cumplir las metas, me da impaciencia. Aquí voy a poner, no cumplir las metas, me da impaciencia. Pero si yo cumpliera todas mis metas, siempre voy a querer otra y otra y otra. Porque el ser humano es precisamente eso. Siempre quiere más y más y más. Y cuando obtiene lo que él creía que le daba la felicidad, ya dice, no, yo ya quiero otra cosa. Y yo ya quiero otra cosa. Entonces, tranquila. El ser estricta. ¿Para qué quiere ser tan estricta? Si la vida es simplemente eso. Fallar, experimentar, volver a empezar y volverlo a hacer. Es más, usted se muere y le dan ocho minutos de vida, según la última película que me vi, para que usted vuelva y organice todo bien. Es más, usted no se muere. Usted no sabe si los que se mueren, se mueren del todo o van a otro lado. Y pueden volver a hacer. Y pueden volver a volver y decir, ¿sabe qué? Me faltó este detalle, y me faltó este detalle, y me faltó este detalle. Y nos dan la oportunidad hasta que lo logremos. ¿Quién nos da la oportunidad? Pues yo considero que hay un ser superior y que yo vengo aquí a hacer las cosas varias veces hasta que mejore. Y tengo tiempo y tengo prisa. ¿Para qué tiene tanta prisa? Como me decía Adrián ayer, ¿para qué tiene tanto afán? ¿Sabe por qué? Porque si le van a dar la oportunidad de venir otra vez y de venir otra vez y de volver a hacer hasta que lo logre, entonces, ¿para qué tiene tanto afán? ¿Cuál es el afán? A mí me encanta esa frase. ¿Cuál es el afán? Entonces, eso me ayuda a hacer inteligentemente bien. ¿Se murió mi mamá? Sí. ¿Pero qué? En otra vida, en otro mundo paralelo, en otra circunstancia. Volveremos a hacer lo que no hicimos ahora, el hubiera. Es todas las posibilidades que existen. Y gracias a la física cuántica, me di cuenta de que hay muchas posibilidades. Es simplemente cambiar la percepción. No se murió. Cambió de estado. Y punto. Va a haber otro momento. Entonces, no se preocupe. Ah, siempre quiero tener el control. ¿De qué? ¿De qué vas a tener el control por Dios? ¿De qué vas a tener el control? ¿De qué quieres tener el control? Si a la final no pasa nada. De lo único que quiero tener el control es de las llaves de mi cuerpo. Y lo único que yo quiero es tener el control de mis emociones. Y ser inteligente emocionalmente para controlar mis emociones. Y cada vez que esto me estrese. Que me estresa el desorden. Sí, ok. Hoy estoy desorganizada. Pero es que hay un día para arreglar el desorden. Maribelna, entonces, no es tan complicado. No, no es tan complicado ser inteligente, no. Ay, mentiras. ¿Usted qué dice, Blanca Mariela López? ¿Es complicado o no es complicado ser inteligente? ¿Usted qué dice, Marcos? ¿Es complicado o no es complicado? Hola, Rita, ¿cómo estás? Hola, hermosa. Gracias, gracias por el apoyo. Dios te bendiga. Gracias, Rita. Vamos a ser inteligentes. ¿Cómo ser inteligente? ¿Cómo puedo ser más inteligente emocionalmente? Y trascender mi gordura. Mi gordura. No la gordura de mi papá. No la gordura de mi hermano. No la gordura de mi tía. No la gordura del primo. No la gordura tuya. Mi gordura. Bueno. Hasta aquí. Cuéntame qué has aprendido. ¿Yo qué he aprendido? ¿Qué he para hacer? ¿Qué puedo? ¿Cómo puedo ser más inteligente emocionalmente y trascender mi gordura? A ver, ¿yo qué he aprendido? Bueno, voy a escribir lo que yo he aprendido. Espero me escribas lo que aprendiste. Entonces, voy a hacer un ejercicio en este momento antes de escribir lo que he aprendido. ¿Cómo ser inteligente emocionalmente? Primero, ¿cómo ser inteligente emocionalmente? Primero, hago una lista visible de lo que a mí me estresa. Segundo, miro, observo y empiezo a conversar con cada cosa que me ha aprendido. Me estresa y empiezo a cambiar la percepción. Entonces, la tercera cosa que aprendí es cambio la percepción porque estas cosas no van a cambiar. Estas cosas siempre van a permanecer. Mientras yo esté viva, siempre va a estar mi papá, a no ser de que se muera. Y cuando se muera, voy a decir, Ay, yo me acuerdo cuando mi papá me llamaba a las 11 y 11 a ver el video y yo me estresaba. Ay, cuánto diera yo por tener a mi papá para que me llame. Ay, qué dolor tan grande que mi padre ya no está. Y cuando lo tenías, renegabas. ¿Quién te entiende, Marqués? ¿Quién te entiende, Marqués? ¿Quién te puede comprender? Ay, estos hijos me desesperan. Y cuando los hijos se mueren, Ay, mis hijos. Se murió de 20 años. ¿Cómo se pudo morir tan joven? Y estar renegando porque tienen 20. Ay, ya me llegaron todas estas facturas. Qué estrés, qué desespero. Ay, no, no, no. Qué... Ay, no, esto me tiene loca. Ay, no. No, qué cosa tan horrible. Y entonces llego y las tiro todas así. Y miren el desorden que tengo acá. Y fuera de eso, me estresa el desorden. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambio la percepción. ¿Y cómo se cambia la percepción, Marímeida? Simple, simple, simple. Acuérdese que hay que respirar profundo. Respira profundo. Respira profundo. Y alzo las manos y miro hacia arriba y pongo las manos así, mira. Así. Vamos a hacer este ejercicio porque este ejercicio hay que hacerlo todos los días, a todas las horas, por todos los minutos. Porque los hijos, los padres, las facturas, los jefes, no cumplir metas, el tiempo, el control, todo, todo. Todo, nada. Mejor dicho, esa es la vida. Entonces, voy a parar. A ver, vamos a hacer este, a pararme y poner las manos así, mira, así como está aquí, así, hacia arriba. Pararse implica que estás en la tierra, implica poner los pies en la tierra, estamos poniendo los pies en la tierra. Porque si me quedo sentada, quedo colgada, es como estar colgado y yo no necesito estar colgado, yo necesito estar con los pies en la tierra. Entonces, subo las manos. Ay, y me estiro. Ay, Dios mío. Y me estiro. Y digo. Ay, Señor, por favor, ayúdame, Señor, a vivir esta vida. Y subo la, la subo y digo, ay, Espíritu Santo, que seas tú el que obre a través de mí hoy. Porque esto que tengo aquí, me está estresando. Pero que seas tú, Señor, que sea el Espíritu Santo de Dios el que obre a través de mí. Dios mío, ayúdame. Espíritu Santo, ilumíname, ayúdame. Y si le tocas decirlo veinte veces, dígalo. Pero pida ayuda al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está. Él está ahí y es tu Espíritu Santo, no mi Espíritu Santo, tu Espíritu Santo. Ay, que sea el Espíritu Santo el que me ayude y que hable a través de mí y que actúe a través de mí. Porque el Espíritu Santo es el que sabe cómo diligenciar la situación. Luego, ¿de qué haces esto? Ay, que sea el Espíritu Santo que obre a través de mí. Porque yo no, yo a este hijo lo voy a matar. A este papá no le voy a contestar. Estas facturas no las voy a abrir. Esto es un estrés. Entonces, luego, bajo, me agacho. Mira, sí, me voy a agachar. Aquí. Bajo. Hago esto. Esta sí, así. Y le doy un beso a la tierra. Ay, le digo, gracias, mi tierra hermosa. Oh, my God. Me rindo. No lucho más. La divinidad está conmigo. Me rindo. No lucho más. La divinidad está conmigo. Ya no voy a luchar más. Ok. Eso es estar vivo. Ya no lucho más. La divinidad está conmigo. No estás solo. No estás solo. No estás solo. La divinidad está contigo. Se te olvidó. Porque te metiste en el estrés. Pero no estás solo. La divinidad está contigo. Entonces, luego, me siento. Y lo haces once veces. Hasta que no necesitas los programas. Reprogramas tanto tu mente. Que ya no vas a necesitar, digamos, once veces. Sino que lo vas a hacer. Pones tus dedos así. Esto se llama anclaje. Esto es un anclaje. Y haces esto. Subes la mano. Bajas una vez. Haces eso. Y luego haces esto. Y esto es un anclaje. Para que ya tu mente. Como ya lo has repetido once veces. Once veces. Once veces. Once veces. Ya el anclaje ya quedó. Y tú haces esto. Y dices. Pido asistencia del Espíritu Santo. Acudo al Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo que obre a través de mí. Mira, eso es mágico. Ahí está la magia. Listo. Entonces. Ya llegó el Espíritu Santo. Aquí llegó. Aquí está. Está hablando a través de mí. Está actuando a través de mí. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a revisar. Voy a revisar las cosas. Y lo que no sirva. Lo voy a botar. Otra cosa que te recomiendo. Hay un día para limpiar. Hay una hora para limpiar. Entonces. Hay un espacio. Esto no se bota. Esto tampoco. Esto es de Best Buy. Hay un espacio para abrir las facturas. Entonces. ¿Qué hago? Bueno. Parimelda. Las estás abriendo. Aquí en este momento. Sí. Las estoy abriendo aquí en este momento. Porque. Best Buy. ¿Esto qué es? Una factura de Best Buy. Esto es. Miren. Imagínense que es una factura. Que ni es mía. Es de Paula. No sé quién. Y yo estresada. Imagínense. ¿Cómo será el estrés de horrible? Que a veces hay cosas que ni son tuyas. Y solamente. Por el hecho de estar en modo de estrés. No las abre. Y eso se queda ahí el resto de tu vida. Y tú pensando. Que es una factura tuya. No es mía. ¿Sabes qué hago? ¿A dónde se va lo que no sirve? Lupita. ¿Para dónde se va lo que no sirve? Para la. Basura. Otra factura. Esto es estrés. Respiro profundo. La abro. Lo que no sirve. ¿Para dónde se va? Para la basura. ¿Qué hay que hacer? Romper. Es una tarjeta de crédito. Y dice que aplique para ser aprobada. Pregunta. ¿Quiero deudas? No, no quiero deudas. ¿Para qué quiero deudas? Yo he aprendido. A que estas deudas no las quiero. Listo. Otra factura. María Imelda Cardona. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Ustedes me están acompañando. Yo estoy feliz. Porque me están acompañando. Dice que. Acá. Entonces resulta que esto es. Una cosa de la casa. Entonces esto es importante. Entonces esto. Vamos a ponerlo. Lo importante. Lo vamos a seleccionar. Le ponemos un ganchito. Esto es prioridad. Y se pone acá. Oficial legal notice. Porque me puse. Me llegó un ticket. Porque me parqueé mal. No lo he pagado. María Imelda. Si no paga las cosas. Le ponen más multa. Y fuera de eso. Le cobran intereses. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Ay. Yo estas notificaciones las debería de apagar. Listo. Ok. ¿Y qué tengo que hacer? Pues. Ahorita deje de hablar tanto María Imelda. Y póngase a apagar todo esto. Y al perro. Hay que comprarle. Una. Una. A los perros se les compra esto. Ya se lo compré. Entonces. ¿Qué tengo que hacer? Pues. Quitar esto de aquí. ¿Qué hay que hacer? Tomar acción. El perro no me muerde. Miren. El perro mío ya se volvió más tranquilo. Hola mi Amanda hermosa. Aquí hablando de ser más inteligente emocionalmente. Y una de las cosas que me hace inteligente es tomar acción todos los días y cambiar la percepción. Entonces estoy cambiando la percepción. Listo. ¿Y qué tengo que hacer? Mira. Esto. Esto. ¿Qué tengo que hacer? Si yo no le pongo esto al perro. ¿Y dónde está el perro? Mira. El perro está aquí. Hola mi amor. Hola mi rey. Espérate. Ay. ¿Cómo está mi amor? Si usted no se... Mírese esto. Vea. No. Tranquilo que no le voy a poner nada. No. Eso no es nada amor. Es que le tengo que poner esto. Porque. Si no se lo pongo. Me meten a la cárcel. No ve que yo tengo un perrito. Y mire. ¿Cuánto hace que esto está aquí? Varios días. Pero María Inmenda como vive estresada. Venga. 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 Venga, niño. Venga. 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 ¿Qué es para ponerle esto? Ah, venga. Yo le doy una cosa. Venga. Miren como lo... Míralo. Ahí sí se sienta. Velo. ¿Sí bebe? Amanda, ¿sí ves? Ahí. Míralo como es de interesado. Es de María Toni. Es de María Toni, mi hijo. Ay, qué perro más interesado. Listo. ¿Qué hay aquí? Toni ya tiene las dos vacunas. Él tiene la vacuna de la rabia. Que es una vacuna que le dura un año. Y tiene esta placa que quiere decir que el perro tiene pagado todos los impuestos. Tiene todas las vacunas y que si él muerde a alguien, a mí no me demandan ni me quitan el perro. Porque si yo saco a Toni sin estas vacunas, a mí me pueden multar y me pueden quitar el perro. ¿Esto es estrés? Sí. Esto es estrés. ¿Por qué? Porque este es mi perro. Ay, qué cosa más hermosa. Ay, qué belleza el perro. Míralo. Míralo. Es que comiendo tocineta. Qué hermosura, ¿cierto? Ay, qué... Espérate, me lavo. ¿Qué más aprendí hoy? Que hay un tiempo para todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto. Voy a empezar a... Esto. Ya hay que pagarlo porque ya llegó el fin de mes. Hola, César Córdoba. ¿Cómo estás? Aquí enseñando a ser inteligentes emocionalmente. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo soy inteligentemente? Hay un tiempo para todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Limpiar. Organizar el escritorio. ¿Qué me estresa? Me estresa el desorden. Entonces, ¿voy a vivir en el desorden? No, 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 no voy a vivir en el desorden. Recomiendo que se tomen... Este es un té relajante. Hay unos tés muy buenos, relajantes. Hay unos tés muy buenos que son relajantes. ¿Y qué tengo que hacer? Organizar. ¿Qué tengo que hacer? Limpiar. Esto se llama ser inteligencia emocional. Oh, my God. Miren todo lo que tengo, vean. Oh, my God. ¿Cómo tienen el escritorio? A ver, ¿cómo tienen el escritorio? ¿Qué tarea vamos a hacer hoy? Me doy cuenta que lo que me estresa es el desorden. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerme a limpiar. Y si no me gusta, pues contrato a una muchacha que me limpie. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Limpiar. ¿Cuántas veces se limpia? Se debe de limpiar todos los días. Lo que pasa es que a veces no me da tiempo. Y como no me da tiempo, ¿cuántas veces lo voy a hacer? Entonces, es una decisión. Tengo dos opciones. O me estreso porque esto está sucio. O tomo la acción y lo limpio. Cuéntame, ¿qué aprendiste? Cuéntamelo todo. ¿Ustedes cuántas veces ven que yo arreglo esto? Hola, Maribel, ¿cómo estás? A veces no queda tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que hacer. Pero siempre va a haber un momento. ¿Hay un día? Entonces, ¿cuál es el día que vas a organizar? A ver, ¿cuál es el día que vas a organizar? Lupita dice, yo quiero ocho pantallas. Ah, Lupita, a la orden. Venga, la invito. Venga, la invito. Ah, es que no tengo la muchacha del servicio. Pues la muchacha del servicio soy yo. ¿Quiere más? No puede ser que escogió ser la muchacha del servicio. ¿Qué es ser inteligentemente emocional? Hacer lo que tengo que hacer cuando me toca hacerlo. Eso es ser inteligentemente emocional. Entonces, a ver, vamos a mirar. Esto es agua de, agua de, eh, ¿cómo se llama esto? ¿Perenjil? Ah, no, esto es apio. Tomen agua de apio. Ok, entonces. ¿Qué aprendiste hoy? Cuéntame. Cuéntamelo todo. Le hagas el favor y se va a arreglar su sala. Ya está limpio, María. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya tengo todo organizado. Me gusta mantener esta platica aquí porque eso me da sensación de prosperidad. Me gusta como que tener plata. ¿Sí o no, Amanda? Que la plata es muy rica. Ya está limpio, María. Ok. Entonces ya voy a empezar a organizar todo esto. Aquí los voy a dejar hasta que yo termine de limpiar. Porque me gusta más estar con ustedes. Ya, yo ya terminé. A ver. ¿Yo qué aprendí hoy? Es que tengo que escribir. Voy a escribir. ¿Yo qué aprendí hoy? Yo limpié la cocina en la primera parte de tu video. Exactamente, Lupita. Así es. Estamos haciendo, digámoslo. Mira, es más. Yo también voy a hacer. ¿Qué cosas necesito yo? A ver. Vamos a ver. Aprendí a limpiar. Yes. Exactamente. Aprendí a limpiar. La pregunta hoy es, ¿cómo puedo ser más inteligente? ¿Quién creería que ser inteligente es aprender a limpiar? Ah, ¿quién lo creería? A ver, ¿cómo puedo ser? Ese estuvo buena. Limpiar quita el estrés. Exactamente. Claro. Porque a mí me da estrés, honestamente. Miren qué diferencia. ¿Cómo les parece? Esta oficina, así a lo que había ahorita. Listo. Adelgaza. Claro. El desorden, montarse en un carro desorganizado, gas. Da estrés. Tener la cama sin arreglar, da estrés. Estar en la casa estresada, da estrés. Exactamente. Diego. Adelgaza. Entonces, vamos a poner, ¿cómo puedo ser más inteligente? A ver, ¿cómo puedo ser más inteligente emocionalmente y trascender mi gordura? ¿Cómo puedo ser más inteligente emocionalmente y trascender mi gordura? ¿Cómo puedo ser más inteligente emocionalmente y trascender mi gordura? ¿Cómo puedo ser más inteligente emocionalmente y trascender mi gordura? A ver, a ver, vamos a ver qué me escribieron. Primero. Me doy cuenta que es lo que me estresa Esta lista la deben de mantener Está como muy brillante Casi no se ve Entonces primero debo de tener La lista de lo que me estresa Listo Segundo ¿Qué es lo segundo? Deshacer a Liliana la vida Exactamente Segundo Lista de lo que me estresa Segundo Respiro profundo Y pido asistencia al Espíritu Santo Pido Pide Asistencia Del Espíritu Santo Y hacemos este ejercicio Y la última no tener plata Pido asistencia al Espíritu Santo Subo las manos Las pongo hacia arriba Con las palmas hacia arriba Y digo Me rindo Que sea el Espíritu Santo Que obre a través de mí Que seas tú Espíritu Santo Que obre A través De mí Tercero ¿Qué hago de tercero? A ver ¿Qué hago de tercero? ¿Saben quién es el único Que ayuda a cambiar La percepción? Tercero Cambio La percepción ¿Saben por qué cambio la percepción? Porque las cosas no cambian ¿Ustedes creen que mi papá va a cambiar? ¿Ustedes creen que las facturas van a dejar de llegar? ¿Ustedes creen que mi hijo que tiene 20 años va a prender? ¿Ustedes creen que mi mamá que está muerta yo voy a dejar de estar? Ya mi mamá se murió Ya lo que no hice, no hice ¿Ustedes creen que mi jefe va a dejar de ser perfeccionista, gritón y exigente? Si a él lo que le interesa es que nosotros rindamos Y a él le interesa que yo tenga money Que yo gane Que yo sea productivo Porque la empresa es para ganar dinero No es una asociación No es una beneficencia Y no es nada que se le parezca Usted tiene que rendir Punto Usted tiene que cumplir horarios Punto Usted tiene que hacer el trabajo cuando se le ordene Punto Usted no vino aquí a hacer lo que se le da la gana Porque si no, no le pago Y el que tiene el dinero tiene el poder Punto Ya no alegue Ok, dígale jefe lindo, ¿qué hago? Dígame que Ah, es que usted llega muy tarde Sí jefecito ¿Y a qué horas quiere que llegue? A las 7 en punto A las 7 en punto ¿A qué horas es el evento? A las 11 y 11 No es a las 11 y 20 No es a las 11 y 30 No es a las 11 y 11 ¿Eso qué te da? Responsabilidad No cumplir las metas Listo Entonces, ¿qué hago aquí? Cambio la percepción Las cosas no cambiaron Cambio mi punto de vista Cambio la percepción Cambio de percepción ¿Y quién es el que me ayuda a cambiar la percepción? El Espíritu Santo Exactamente ¡Exacto! Es el Espíritu Santo de Dios ¡Ay! I love you El Espíritu El Espíritu Santo De Dios ¿Y que dónde está ese Espíritu Santo? ¿Para dónde se fue? Pues usted me había abandonado Yo siempre he estado Lo que pasa es que si usted no me pide Él no te asiste Porque tienes que decirle Aquí estoy Yo me pongo a tu santa voluntad Aquí estoy Aquí estoy Haga lo que quiera conmigo Lo que se le dé la gana No me importa No me importa Listo Me toca limpiar Listo Mi arrodillo Como la canción De rodillas te pido Que vuelvas conmigo Que no me quieres Eso sí se la sabe Amanda De rodillas te pido Que vuelvas conmigo Así lo va a cantar al Espíritu Santo De rodillas te pido Que estés a mi lado De rodillas te pido Que me rindo No lucho más La divinidad está conmigo Yo no estoy sola ¿Qué más necesitas María Ineita Para vivir? ¿Qué más necesitas Amanda Para vivir? De rodillas te pido Que vuelvas conmigo Listo Cuarto ¿Qué más aprendiste? A ver Cuarto A ver Me pongo las manos arriba Le pido al Espíritu Santo Que entre en mí Que me arrodillo Que me rindo Que acepto Que no lucho más Que la divinidad está conmigo Y vuelvo y miro el desorden Y digo Ay qué desorden ¿Y quién va a venir? El Espíritu Santo María Ineita A través de ti Necesito 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 plata Ay Amanda 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 por Dios Listo ¿Qué más necesito? Luego de que cambio Ya la percepción Y que digo Bueno entonces ya veo Que tengo que cambiar Adivinen para dónde pasé Adivinen para dónde pasé El desorden No, no lo voy a pasar Este barniz Es para pintarme las uñas Que me las estoy pintando Hace días No, no he podido Listo ¿Qué más aprendí? Aprendí a tomar Que existe un tiempo Para todo El efecto rebote Está Está en el diario vivir El efecto rebote Está en todo Mientras estemos vivos Mientras vivas Existe Existe El efecto rebote Entonces ¿Qué tengo que hacer? Organizarme Y dar prioridades Y dar prioridades A lo que te estresa Por ejemplo Hoy ¿A qué le tengo que dar Yo prioridad? El amor de la familia Exactamente Es que para usted Me hace reír Pero es cierto Lo que dice No, a mí me gusta A mí me gusta Amanda que se ría Porque precisamente Yo la estoy haciendo reír Y yo le estoy Dando la posibilidad De que tengas Oxitocina Que es la Hormona Que te da la felicidad Que te da la alegría Y entonces Cuando estás más alegre Y cuando estás más linda Entonces te pones más hermosa Y cuando te pones más hermosa Entonces Te conviertes en un imán De atracción Esa es la idea Listo Entonces Dar prioridad A lo que me estresa ¿Qué más aprendí Para ser inteligente Emocionalmente? Tomar acción Pero entonces Esa acción No la voy a tomar Con estrés Acuérdese Que si tomo acción Renegando Entonces ¿Qué voy a hacer? Bueno Vamos a ver Es que me quitan Me quitan el video Si pongo música Ay ¿Dónde están? Pero mira Ay Mis perritos Aquí Voy a poner esto De rodillas Te pido Que vuelvas conmigo Ay no Me ponen una multa Listo Entonces ¿Qué tengo que hacer? Vuelvo y coloco las cosas acá Tomo acción Pero Escuchando música Escuchando música Y divirtiéndome Entonces ¿Qué? Vamos a arreglar Vamos a arreglar Qué emoción Nos vamos a poner A arreglar la casa Qué alegría Lupita Hoy es lunes Hoy hay que lavar Las colchas Hoy hay que lavar Hoy hay que lavar Las cobijas Hoy hay que lavar Hoy hay que lavar Todo Ay qué emoción Qué rico Arreglar la casa Qué mentira No Ah pero la mente ¿Qué le hace? La mente Le podemos decir mentiras Qué bueno Vamos a arreglar La casa Muchachas Estoy feliz Estoy feliz Qué bueno Me encanta Arreglar la casa ¿Qué tienes que hacer? Pagar todas las facturas Me encanta pagar Todas las facturas Me encanta pagar Todas las facturas Esto es para los mosquitos Esto lo necesito Bueno Entonces Esto es Estas son todas las cosas Que tengo que hacer hoy Prioridad Deben de estar acá Las llaves ¿Dónde pongo las llaves? Las necesito Porque todos los días Hago el evento Las voy a poner acá ¿Esto lo necesito acá? Sí Vamos a empezar A darle prioridad Y vamos a empezar Con las llaves Te pido Que vuelvas conmigo Mira Ya arreglé Mañana vamos a jugar esto Bueno Mañana ¿Qué vamos a ver? Voy a ir leyendo Los comentarios Estar con la familia Estar con la familia Motiva Exactamente Estar con la familia Nos motiva Es una prioridad La familia Definitivamente Amanda ¿Saben qué voy a hacer? Hacer el video Y hacer oficios ¿Cómo les parece? ¿Dónde vamos a hacer el video Y hacemos oficios? Vibras positivo Exactamente Lo que tenemos que aprender A aprender Es a subir los niveles De vibración Hola Jesús David ¿Cómo estás? Se necesita el amor De la familia Eso es una necesidad Es María Es que usted me hace reír Yo sé que yo te hago reír Yo sé que yo te hago reír Bueno Vamos a mirar Qué me escribieron A ver Les voy a dar Lo que yo aprendí Entonces Miren lo que yo aprendí Oh My God A ver Qué aprendí yo Cómo ser más inteligente Emocionalmente Y trascender la gordura Entonces Primero Tengo una lista De lo que me estresa Segundo Respiro profundo Le pido asistencia Al Espíritu Santo Me rindo Le digo Espíritu Santo Que seas tú El que actúe A través de mí Porque yo No aguanto más Este estrés Luego Cambio la percepción Le pido al Espíritu Santo Acto de rodillas Es en serio Es en serio Que te lo estoy diciendo Ríndase Rendición Un acto de rendición Esto se llama Acto de rendición No lucho más La divinidad Está conmigo No estoy solo El mundo está aquí Para ayudarme ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? No necesito nada Existe un tiempo Para todo El efecto rebote Está en el diario Vivir Mientras vivas Existe el efecto rebote Entonces ¿Qué tengo que hacer? Pues dedicarme un tiempo Para organizarme Darle prioridad A lo que me estresa Y tomar acción Escuchando música Y divirtiéndome O sea Llegó la muchacha Del servicio Llegó la que hace Aseo Ay no Es que a mí no me Ay A mí A mí Me aterra Hacer Oficios Me aterra Y desorden Cada usted le aterra A vivir mi amor Porque usted Usted ya Hoy es lunes Y tiene que lavar Las colchas Traen tu reconexión Me vas a acompañar Me vas a acompañar Venga pues Hablando de eso Venga pues Me quiere acompañar A lavar ¿Sí? Ah bueno Venga pues Venga pues lavemos Miren las colchas Vea ¿Hoy qué hay? Ay toca lavar Tendidos Hoy toca Limpiar la casa Hoy es lunes ¿Qué te toca hacer? Lavar ¿Qué tiene que hacer? Mire vea Lavar Lavar mi amor Le toca lavar Esto es lavar ¿Qué le toca hacer? Y mire Esta es la ropa ¿De quién? De Santiago ¿Y qué tiene que hacer? Lavar ¿Quién le digo a usted? Que yo solamente Soy escritora Y le lava Al hijo De 20 años Sí ¿Y por qué María Inelda? ¿Por qué no deja Que lava? Ay Porque le estoy Cobrando En serio Le está cobrando Al hijo Sí Le estoy Cobrando Estoy lavando Estoy lavando Me estoy lavando Pero mire que me demoro lavando Ok Listo Hoy que toca Lavar Hoy que toca Quitarle todos los tendidos A la cama Hoy que toca Limpiar Porque si yo no limpio hoy Que toca Botar todo lo que nos sirve Porque si no lo hago hoy Hoy es lunes Y si yo no lo hago hoy Se me va a pasar Toda la semana Con la casa desorganizada Y si a usted no le gusta Entonces Contrate a alguien Que le limpie Tengo dos opciones O hago yo ¿O me estreso? Usted Dije Bueno Yo ya terminé Muchas gracias Por acompañarme Voy a continuar Con este proceso De limpieza Me voy a poner A escuchar música Lo que pasa Es que Facebook Si pongo música Me 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 suspende Entonces Digamos Que cosas me estresan Que Facebook Me quita los videos En vivo Y porque Facebook Te quita los videos En vivo Porque pones música Muy duro Entonces ¿Qué aprendiste? Que no vuelvo a hacer videos Con música duro Punto Ya Simple Mañana nos vemos Mañana vamos a continuar Con la llave número Mañana vamos a trabajar Todas las cuatro llaves La llave del expresarte La llave del experimentarte La llave del integrarte Y la llave del trascenderte Cambiando ¿Qué? La percepción ¿Y cómo se cambia la percepción? ¿Cuál es el camino Para cambiar la percepción? El Espíritu Santo De Dios Tu Espíritu Santo Está dentro de ti No es mi Espíritu Santo Es tu Espíritu Santo Lo que pasa es que Nos olvidamos de él Se nos había olvidado ¿Qué aprendiste? Listo ¿Qué aprendiste? Listo 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 que chao que chao estoy voy a leer lo que me escribieron gracias por el apoyo con mucho gusto es con mucho cariño que me gusta esto he aprendido a analizar mis pensamientos y mis acciones a observarme en lugar de criticarme a tener paciencia y ver todo lo que me casa que me pasa como parte de mi proceso para ver cómo reaccionó y para hacer cómo reaccionó para ver si eso es cierto que mejoré he aprendido a dar mi tiempo para respirar y también para contar para atrás esa lupita y tan bella mi lupa hermosa yo te yo te amo i love you so much a mí también me ha servido mucho respirar a mí también me ha servido mucho contar para atrás porque eso me ayuda a las personas que piensan mucho si empiezan a contar para atrás les va a ayudar y amén todos esos mensajes que me entraron aquí en un momentico eres muy guapa allá me dijeron guapa mira ya me están coqueteando eres muy guapa como le parece lupita que que soy muy guapa me están me están coqueteando lupita bueno lupita gracias he aprendido a analizar mis pensamientos y mis acciones a observar en lugar de criticarme me gusta eso voy a escribir eso lupita espérate eso me parece que es importante a observar observar observa o ser bate el lugar de criticarte me encanta me encanta ese lupita a observar el lugar de criticarme a tener paciencia ser paciente y ver todo lo que me pasa como parte de mi proceso exactamente para ver cómo reacciono para ver si es cierto que mejore exactamente y como el cuerpo cuando el cuerpo ya esté más delgado y cuando ya nosotros nos miremos por ejemplo en este momento yo me miro y me gusta mi cuerpo o sea tampoco me parece que es bonito el cuerpo solamente que quiero digamos perder un poquito más de grasa pero entonces ya no empiezo como a decir ahí como estoy de fea como estoy no no sino que va me va gustando y yo no sé por qué pero las células se van como regenerando y va uno como cambiando su cuerpo y no es con el ejercicio que me voy a ir cuatro horas para llena ya matarme pero con el estrés no voy a empezar a amar mi cuerpo voy a empezar a mirar que el cuerpo se me va se me va poniendo más bonito el pelo que se me va poniendo más bonita la piel que voy viéndome mejor exactamente me parece perfecto andreita cardona hola cómo estás cargos amanda hola amanda estoy bien estoy viendo amanda me da risa amanda goza dice vamos a ver rita dice ahora sé que debo analizar lo que me estresa tener la capacidad de saber manejar manejar sentimientos propios y ajenos exactamente rita saber manejar los sentimientos propios y ajenos también me gusta eso saber manejar los sentimientos propios y ajenos y me parece muy sabio eso de ajenos sabes porque rita porque nosotras bueno no sé cuántos años tienes rita pero yo tengo cincuenta y dos años y ya yo soy mamá abuela soy hija soy un poco de cosas esposa soy coach soy escritora soy de todo entonces es muy importante saber manejar los genios también saber entender las otras personas y me manejar técnicas para poder tomar acción con razonamiento eso fue lo que aprendimos hoy saber técnicas ya no me sabe no me cabe donde escribir para manejar con la acción con razonamiento aprender a tomar decisiones más acertadas y así cambiar mi percepción hay lo vio rita gracias thank you me encanta lo que escribiste me encanta me fascina la verdad que me encanta si supieras cómo me siento de bien cuando veo que que no es solamente lo que yo digo con mis palabras es los las acciones que se hacen que pueden cambiar tu percepción exactamente me encanta lupita yo quiero pantallas iguales ay si aquí están ven ven yo ya limpie la cocina perfecto así es a limpiar aprendí exactamente limpiar quita el estrés sí señora y adelgaza si diego así es a mí a mí una casa desordenada total engordar claro exactamente la última no tener plata a mí también me estresa no tener plata eso me da que me cae el pelo bueno hoy estuvieron muy 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 bien la felicito necesito yo te hago reír mucho ni si se necesita claro el amor de la familia es muy importante así es maría que tanto toma es que tengo varias cosas maría que venga a lavarme a mí también a yo voy yo voy mi hija cuánto va a pagar estoy cobro cobro 100 pesos la 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 a mi hijo le estoy cobrando 100 dólares a no es que yo no yo no puedo hacer nada todo gratis pues lo único que hago gratis es que no hago nada gratis todo tiene un un significado hasta este vídeo que usted cree que es gratis pero para mí tiene el valor más inmenso de todos esto vale plata vale mucho dinero realmente este vídeo vale mucho dinero bueno muchas gracias nos vemos mañana con la ayuda de dios y mañana vamos a seguir trabajando como ser inteligentemente emocional vamos a empezar a trabajar con la intuición vamos a volver a unos imanes chao mañana hablamos chao chao